Bienvenidos a la sección de entretenimiento, iniciamos con una invitación muy especial por parte de los docentes de la institución educativa Juan XXIII, quienes desarrollarán diferentes actividades para los egresados. Bueno, nuestra institución este año cumple 50 años de servicio a la comunidad cartagüeña y en la fecha del 16 al 24 de septiembre vamos a tener una serie de actividades como son encuentros de egresados, vamos a tener festival gastronómico, vamos a tener encuentros deportivos y lo más importante vamos a tener nuestra copa de amor con una hermosa eucaristía. Bueno, el día 16 de septiembre en nuestra institución tendremos a cabo el tercer encuentro de egresados, que deben hacer los estudiantes egresados de la institución, ingresar a la página, inscribirse y esperamos que puedan asistir. Hasta el momento pues llevamos 16 promociones y queremos que aprovechen para que se vuelvan a reencontrar, compartir, recordar anécdotas, porque es un momento especial que queremos que ellos asistan al colegio de nuevo, queremos verlos, queremos que ellos saquen ese momento para que se puedan encontrar con todos sus compañeros. Y en el recomendado del día de hoy tenemos al nuevo lanzamiento de Yito Aguirre, cantante de música popular y ranchera, amantes de ocasión. No está bien tú con él, yo con ella y ambos deseándonos, no está bien ocultar miradas y disimular esto que oculto y escondido nos tenemos que brindar. Caricias y besos que llenan en silencio este oculto amor, nuestro amor y nadie de nada se puede enterar de esto que es fuego prohibido y que nos puede quemar. Amantes de ocasión, amantes de ocasión, eso somos tú y yo, que después de devorarnos a escondidas aquí nada pasó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!